Unos peces de hielo, quiero un buitio de los... ¡Hola! En vez de vivir O entregarme una copa de celos Me dio por reír ¡Hola, hola! Tanto me vi Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo Me dejó un especial con agravio La miel en los labios Y escarche en el pelo ¡Hola! Yo me estoy quedando loco Tenía razón Yo me estoy quedando loco Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Por una perdiada Esta vez yo quería quererla, querer y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiró los besos Uno por mejillas ¡Tira con la cámara! ¡Tira con la cámara! ¡Tira con la cámara! ¡Vale! A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A las cenicientas de saldo y esquinas A las cenicientas de saldo y esquinas Chicas, me he vencido mas de las cenicientas de saldo y esquinas Dijo, hola y adiós O sea, yo sonó como un signo de interrogación Con pecho que así Se teclaba a través del olvido cumplido de mí No pido perdón Para que te debo perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Se abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrojó el cristal de mi capa de lejos Sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones De los huevos y el vino Que ayer el portero me echó del casino De Torre Polones ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande ¡Ole! ¡Bravo! Para no agobiar con Correza María Para no asediarla con mi antología De chabana fría y a escoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el patoche que va en romería Con la compradía del santo reproche ¡Ole! ¡Ole! ¡Que tardé no aprendé a olvidarla De diecinueve días! ¡Y un día que me ha acabado! ¡Ole! ¡Ole! ¡Se acabó! ¡Bravo! 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 ¡Ya se acabó! ¡Bravo!